Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras, que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento, haciéndolas salir Son dudas para ti, una por una aquí Las sientes ya Besan y se pasarán Entre nosotros dos Si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no, me llueven los recuerdos De aquellos días que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte ahora Ahora En cambio no, hoy no No, hoy no